A la tarde noche de ayer, después de una paciente investigación que estaba realizando la Fiscalía del segundo turno, juntamente con el personal nuestro de la Brigada de Investigaciones de esta departamental, realizan un allanamiento en una estación de servicio ya antigua, que no opera en el 100%, solamente hace un expendio diferenciado únicamente de gasoil. La policía de la provincia detuvo en las últimas horas a un sujeto que guardaba en una vieja estación de servicios neumáticos y grupos electrógenos que serían robados por piratas del asfalto, aunque el hombre recuperó rápidamente la libertad. Se realiza el procedimiento de allanamiento, se secuestran 63 cubiertas nuevas, impecables, sin uso, se secuestran dos generadores eléctricos de más de 15 caballos de fuerza cada uno, bastante costosos son, con su envoltorio como si fuese para la venta, ¿no? Y cinco escaleras metálicas que también se encontraban en ese momento en ese lugar. Ha sido trasladada una persona hasta la dependencia policial y puesta a disposición de la Fiscalía, el cual horas más tarde fue quedando en libertad. No obstante eso, la Fiscalía continúa con la investigación de este hecho, que a prima facie no sería resultante de un delito comisionado, cometido en nuestra jurisdicción de aquí de la departamental San Martín. Por otra parte, dos sujetos fueron detenidos en Villanueva por ser supuestos autores de robos. Uno de ellos lesionó a cuatro efectivos y rompió un vehículo policial. Se realiza en jurisdicción de Villanueva un procedimiento en la vía pública, el cual ya se venía programando porque se realiza con una orden de detención que también una Fiscalía local estaba emitiendo, y era para la detención de dos personas, las cuales estaban sindicadas como supuestos autores de dos robos calificados con utilización de armas de fuego, también en jurisdicción de Villanueva. Anoche se hizo una detención y esta mañana a primera hora se realizó la segunda detención, con el aditivo que en esta segunda detención la persona detenida por orden judicial, que es un masculino y es mayor de edad, se resiste a esta detención, se autolesiona dentro del móvil policial, rompe un vidrio del móvil, el trasero izquierdo, rompe una puerta, lesiona a cuatro de los efectivos policiales que estaban realizando el procedimiento, se les imputa el robo calificado en dos hechos y en ambos con uso de arma de fuego.